Yo me estoy comiendo ahorita este helado como se los mostré Es de pistache con galletas Demasiado delicioso, chequenlo Se los recomendamos Estos helados están aquí exactamente en el centro de Ciudad Cerdán Para cuando lleven el gusto de venir Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Reciban un cordial saludo Nuevamente de su amigo y servidor del tipo En esta ocasión estamos en un lugar muy padre Es Ciudad Cerdán o mejor conocido como Chachicumula de Sesma Nos vamos a quitar un poquito el cubrebocas Porque se alfixia uno para hablar Esta ciudad está ubicada aproximadamente a dos horas De la ciudad de Puebla Hoy vamos a iniciar aquí a descubrir todo Ciudad Cerdán Y no me encuentro hoy nada solo Porque hoy estoy nada más y nada menos que con mis hermanitas nuevamente ¿Cómo no las vamos a pasar hoy? Bien, vamos a ir a todos los lugares posibles ¿Por el momento a dónde vamos a ir? Pues el plan primero es ir a comer unos deliciosos helados A un agua Algo rico, algo fresco porque hace mucho calor Desde que yo me acuerdo, desde que estaba yo pequeño Podrán hacer un poco de memoria Aquí en Ciudad Cerdán hay una heladería o paletería Que se llama La Michoacana Entonces esta paletería ha sido Pues yo creo que por generaciones La favorita de muchos niños De muchas personas porque venden los helados más ricos Al menos en lo personal me encantan Sí, están muy buenos Pues vamos a probarlos A ver qué tal nos las pasamos, Ale Vamos, vamos Mis amigos y amigas pues llegó la hora de comprar estos deliciosos y ricos helados La Michoacana Es de las más famosas aquí de la región de Ciudad Cerdán Acompáñenos, vamos a ver Hay algunos asientos de este lado De allá para acá Hay una tele, hay una bocina Este lado, nieves, aguas Paletas de leche, paletas de agua Lo que ustedes gusten Lo que ustedes basically D애tar Seguimos Sí ¿ Lo que ustedes quieren ver ¿Qué te sale? ¿Túar las app! ¿Qué te sale? Acabo Chequenlo nomás que chulada Vamos a degustar este lado Observen su textura Y miren, también Fíjense que trae el ovito aquí de Michoacana Ahí hay una muñequita bien padre ¿Cuántos serían? Serían 55 Como lo pueden ver el precio es bastante accesible Por dos helados y por una paleta Bueno pues vamos a pagar 55 pesos Recomendamos este lugar definitivamente ¡Suscríbete!